Dios está ganando en medio de las naciones, Dios está mostrando su poder en medio aún de los confines de la tierra. Quiero hablarte en esta noche, te voy a decir en un ratito de lo que te voy a hablar en los próximos minutos. Pero me toca ir por muchos lugares diferentes del planeta, aprender cuando uno va a ministrar, no solamente va para ministrar, sino también para aprender y ver cómo Dios se está moviendo en cada nación. El año pasado estaba ministrando en una conferencia allí en Corea. Y para aquellos que quizás no saben, hace 60 años, en este año, se cumplieron 60 años de la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que familias, en un pueblo que tiene más de 5.000 años de historia, familias enteras fueron separadas. Yo no sé, perdoname, yo no pedí nada, pero si en el quien está en multimedia, si encontrase en Google un mapita de Corea, de las dos Coreas, que diga Corea, ponelo ahí para ilustrar. Estas capitales, no, ese no, el de uno, a ver si encontramos uno de Corea, este después. Y allí, hace 60 años fueron divididas y quedaron dos capitales, Pyongyang para Corea del Norte y Seúl para Corea del Sur. 250 kilómetros de distancia entre una capital y la otra. Y una, la Corea del Norte, empobrecida, comunista, muy bélica, su principal industria es el armamento. Y la otra, la Corea del Sur, una Corea que se abrió el Evangelio, 40% de cristianos evangélicos. Yo estaba predicando en una iglesia bastante pionera, una iglesia bastante nueva. Tenía 12 años la iglesia y solamente tenían un edificio de 14 pisos y 18.000 miembros, porque recién estaban comenzando. Y así que te encontrás con muchas iglesias de 50.000, 100.000, 80.000, cosas muy impresionantes. No una, ni dos, ni diez, sino unas cuantas. Y estar ministrando en un contexto donde después de Estados Unidos, Corea del Sur se ha transformado en la mayor potencia misionera, de envío de misioneros por todas partes del mundo. Y ver esa realidad donde el anterior presidente coreano, ahora cambiaron, era cristiano evangélico. Y cuando él antes de ser presidente era el alcalde, el intendente de Seúl, cuando asumió, de la capital Seúl, él asumió y dijo, entrego las llaves de la ciudad al Señor Jesucristo, que es el único Señor de Seúl. Cosas así, ¿no? Tremendas. Y ver toda esa abundancia, y esta Corea del Sur, que es la décimo tercera economía mundial, en contraste a poquitos kilómetros ver Corea del Norte. Poquitos kilómetros. Y yo les pedí, hicimos unos trámites previos, miren qué interesante. Ahí tienes, aparece Seúl, Pyongyang no lo veo, pero es ahí cerquita nomás del otro lado de la línea. Es chiquitito. Y ahí viven más de 70 millones de personas, entre la parte celeste y la parte ahí, tipo marroncita, allí en el sur. Y los hermanos en Corea del Sur, cada domingo, no importa qué denominación, oran para la reconciliación, para la reunificación de Corea. No importa si son pentecostales, si son bautistas, si son presbiterianos, en cada culto en Corea del Sur se ora para que se reunifique otra vez el país. Y familias quedaron separadas y tienen una sola oportunidad que se llama el paralelo 38. Ahí sí mandame la del paralelo 38. El paralelo 38. Este paralelo 38 es la línea fronteriza, es el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que me llevaron después de conseguir unos permisos especiales. El Espíritu Santo me había puesto la carga de ir orar allí para que algo suceda. El año pasado entonces fuimos a este lugar y lo que usted ve, esa línea donde están parados los dos soldaditos en el medio, esa como marca en el medio, ese es el límite entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y allí hay fuerzas, todos son coreanos, pero uno pertenece al norte, divididos en 60 y otro es del sur. Y toda esa gran frontera es custodiada por fuerzas internacionales. Así que cuando llegas ahí te mandan un montón de instrucciones, tienes que tener las manos a la vista y si hay alguna cosa violenta tenés que tirarte al piso, no puedes mirar a nadie a la cara, un montón de instrucciones que te meten bastante temor. Pero cuando llegué a ese lugar y crucé esa línea, te permiten cruzar con ese permiso a Corea del Norte y cruzas esa línea, decís, ¿cómo puede ser que una línea pintada de concreto, ese límite, marque una diferencia tan grande, no solamente en lo económico, en el mundo espiritual? Y cuando las familias que quedaron separadas se quieren reunir luego de muchos trámites, tienen que entrar a esas casitas donde la línea sigue demarcada por dentro, hay unas mesas donde la línea sigue pintada por encima de la mesa y de un lado y del otro de la mesa, hoy se tienen que encontrar estas familias coreanas y tomarse de la mano sin poder cruzar la línea para poder abrazarse. Eso sucede hoy. Y cuando estaba en este lugar orando, el Señor me mostró, veía la línea y estaba pensando en límites. Límites, diga conmigo, límites. Parece que a veces los límites son buenos y otras veces parece que hay que romperlos. Cuando vemos chicos que se portan mal adolescentes, decimos, ahí está, hay que ponerle límites, ¿sí o no? Necesita límites. Pero después hacemos un congreso de jóvenes que dice, rompiendo los límites. Entonces decimos, ¿los límites son buenos o son malos? ¿Hay que aceptarlos o hay que quebrarlos? Límites. Esta expresión de límites viene del imperio romano. Ahí vamos al mapita. Este imperio romano llegó a tener 5.000 kilómetros de extensión, abarcaba lo que hoy es el equivalente a 40 países de Europa, Norte de África y Medio Oriente. 40 países. Y 2.000 años atrás tenía una población de 120 millones de habitantes. 2.000 años atrás. 2.000 años atrás. Una moneda que duró tres siglos, mucho más poderosa que el dólar, el euro y el yen juntos y el yuan chino. Una moneda, el denario, que sostenía todo el sistema comercial del imperio romano y aún más allá de sus fronteras. Un sistema legal poderoso. Aún hasta el día de hoy, todos aquellos que estudian abogacía, en algún momento tienen que rendir una materia que se llama derecho, ¿qué? Romano. Así que un sistema seguro, globalizado, que era el imperio romano. Y los ciudadanos 2.000 años atrás hasta tenían tremendos derechos. Una vez lo pusieron preso al apóstol Pablo. Quizás te vas a acordar, ahí aparece en el libro de los hechos. Lo meten preso sin juicio previo. Y él, no sabían que él era ciudadano romano. Y él dijo, es lícito meter preso a un ciudadano romano sin juicio previo. Y se asustaron. Y le dijeron, ¿cómo conseguiste la ciudadanía del imperio romano? Porque yo la conseguí, pero tuve que poner mucha plata. Dijo, yo no, yo de nacimiento. Y este imperio, este imperio que tenía gobernando sobre 120 millones de personas, que tenía seguridad en los caminos, que tenía protección, tenía reglas claras de comercio, se expandía cada vez más. Y en ese contexto de ese imperio romano, surge la palabra limes. De ahí viene límites. Donde te decían, usted puede moverse dentro del imperio. Volvamos al mapita ahora. Usted puede moverse dentro del imperio y bajo las leyes del imperio, usted está protegido. Tiene derechos y obligaciones. Pero si usted sale de estas líneas, algunos están, esos límites están marcados hasta el día de hoy. Los muros de Adriano, allí donde dice Bretaña, en lo que es hoy Inglaterra, los muros de Adriano marcaban ese limes. Si usted transgrede, se sale fuera de esos límites, nosotros, el gobierno, la autoridad del sistema del imperio romano, no nos hacemos cargo. Y ahí te encontrabas con un grupo de salvajes, torpes, llamados ignorantes por los romanos, que hablaban todo, y entonces los romanos los denominaron a ellos bárbaros. Porque balbuceaban un idioma que nadie podía entender. Y si fuera de esos límites, fuera de esos limes, nadie te protegía. La ley es más fuerte. Dice la palabra, eso no se los pasé, perdónenme. Allí en Éxodo 16.35, dice que el pueblo de Israel comió maná durante 40 años en el desierto. Pero cuando llegaron a las fronteras de Canaán, cuando llegaron, dice, a los límites, dice alguna versión, ahí está. Llegaron a los límites de la tierra de Canaán, no hubo más maná. Imagínate, todos los días, maná, 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 por 40 años. Cuando llegan a los límites, cuando llegan a un desafío nuevo, a una nueva tierra, se terminó no más maná. Hay poder en los límites. Dios es un Dios de límites. En Hechos capítulo 16. Pablo llega a Atenas. Y es un relato extraordinario. Pablo comienza a hablar realmente, mire, la palabrita más usada en todo el mundo en los últimos cinco años es innovación. Así que te voy a hablar un poquito de innovación y un poquito de límites. Innovación. Y Pablo llega a un territorio dominado por el imperio romano. Pero que tenía un poder de innovación, Atenas, que aunque ellos fueron dominados por el imperio romano, ellos le cambiaron la cabeza a los romanos. Le cambiaron la cabeza. Atenas, Atenas, cuna de la democracia. Y algunos muchachitos que pensaban algo, un tal Aristóteles, otros Platón, eran todos de ahí. Algunas obritas como la Ilíada. Todos surgieron de ahí. Cuna de la democracia universal. ¡Wow! Todos en Atenas, dominados por el imperio romano, pero ellos le cambiaron la manera de pensar. ¿Por qué? Porque era una comunidad innovadora. Dios está derramando una unción de innovación, o sea, de crear lo que no existía. Movernos en aquello que no se conocía. Y en ese aspecto ir más allá de los límites que nosotros tenemos, porque Dios tiene nuevos sueños y desafíos para esta generación. ¡Amén! Cada generación fue llamada a generar. Generación viene de la palabra, la misma esencia de gen, génesis, del origen, de inspiración creativa. Gen, génesis, general, genital, o sea, inicio de vida. Generación. Cada generación fue llamada, diseñada por Dios para generar. No para acomodarse, no para sobrevivir, no para resignarse, sino para emprender todo aquello que Dios tiene planeado, diseñado para esa generación. Por lo tanto, si una generación no genera, no se liga, no se enchufa al diseño de Dios para su propia generación, la generación que no genera, se degenera. Pierde su ADN, pierde su razón de ser para el momento que fue llamada. Y Pablo llega a esta sociedad innovadora por excelencia. Y dice la palabra que cuando llega, dice que le dolió en el corazón, en el alma, ver la ciudad que estaba llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos, con los griegos que adoraban a Dios. Luego se encontró por allí, dice que con algunos filósofos, los versos 18, epicúreos y estoicos. Me quedo un minutito acá. Los estoicos eran aquellos que descubrían la virtud por el dolor. Entonces se azotaban. Vieron que cuando a un boxeador le están dando una paliza y trata de defenderse, dice el relator, se defiende estoicamente. O sea, le están llenando la cara de dedo. Pero está ahí todavía, defendiéndose estoicamente. Los estoicos, tanto como los epicúreos, tenían seminarios en aquel tiempo que ya tenían 300 años de antigüedad. Así que imagino que tenían escritos, tenían libros, tenían conferencias. Y ellos decían, para encontrar la virtud, ya, ya, hay que sufrir. Pero había otra línea filosófica, también muy innovadora, que eran los epicúreos. Los epicúreos de hoy serían, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, living la vida loca, viejo. No te preocupes, lo esencial es a través del placer encontrar el sentido de la vida. Así que imaginate, dos escuelas filosóficas, dos estilos de vida, que convivían por 300 años en Atenas, la capital innovadora del mundo. Los estoicos, que eran los legalistas, prohibido, 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 prohibido. Y los epicúreos, que eran una mancha más al tigre que le hace la gracia de Dios. Pequemos tranquilos porque Dios perdona todo. Los epicúreos, los que vivían para satisfacer su propia carne, detrás del placer y la gratificación personal. Así que Pablo se encuentra con estoicos y epicúreos. Y comienza a hablar con ellos. Dice que, claro, comenzaron a escucharlo. Y lo tenemos por ahí, dice de los estoicos, diputaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de qué, de qué, nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección próxima. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que era el lugar clave, era el lugar central, donde se reunía el consejo de ancianos, donde se adoraba, se rendía culto a Ares. Era el lugar clave más importante de Atenas. Y lo llevaron al Areópago. Podremos saber de qué es esta, ¿qué dice? Nueva enseñanza que hablas. Y ahora, seguimos. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Próximo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esta sociedad era la sociedad innovadora por excelencia en el mundo de dos mil años atrás. Estaban detrás de lo nuevo, detrás de lo nuevo. Por eso modelaron el corazón y la cabeza de un imperio entero. Hasta el día de hoy. La influencia del pensamiento griego. Y no vamos a entrar más en detalle allí. Pero cómo ha modelado nuestra sociedad occidental hasta el día de hoy. Así que Pablo se encuentra con un dolor en su alma por ver esta capital de la innovación. Atada por la idolatría. Se encuentra con estas dos fuerzas espirituales. Dos líneas filosóficas de los legalistas del sufrimiento y los otros que eran los libertinos. Y logra captar el interés porque él traía algo nuevo. Señor, esta sociedad está esperando ver una generación que sea innovadora, que haga lo que nadie hizo, llegue donde nadie llegó y se atreva a hacer aquellas cosas en lugares donde nadie llegó y lo hizo. Amén. De una manera nueva. Dios es un Dios innovador y es el que quieren los adoradores poner un cántico nuevo. Dios es el que quiere renovar siempre nuestro corazón y poner vino nuevo en odres nuevos. Dios es el que quiere cambiar y darnos un corazón nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, nombre nuevo. Dios es un Dios innovador y esta generación fue diseñada por excelencia porque no hubo, no hay, no hubo otra generación con tanto apetito, interés y alcance para producir cosas nuevas. El profeta Bill Gates, fundador de Microsoft, hace 15, un poco más de 15 años atrás, él dijo, los cambios que vendrán en los próximos 10 años serán mucho más profundos que en los últimos 40 años. Y el profeta no se equivocó. Porque hoy vivimos el surfear sobre la ola, ya ni parece que sirviera planificar porque los cambios son tan repentinos que uno tiene que aprender a tomar decisiones sobre la marcha, sobre la marcha, sobre la marcha. Y Pablo se encuentra allí. Y claro, él se dio cuenta que ellos lo único que querían, interesados en ver algo nuevo. Señor, ¿cómo vamos a alcanzar a esta generación? ¿Cuáles son tus estrategias nuevas? Señor, ¿qué es lo nuevo que quieres hacer primero en mi propio corazón? ¿Qué es lo nuevo que quieres hacer en mi familia? ¿Qué es lo nuevo que quieres hacer en mi ministerio? ¿Qué es lo nuevo que quieres hacer en nosotros, en nuestro liderazgo? Y entonces lo llevaron al Areópago. Y entonces el verso 22 dice, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y el 23 al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien, en esto que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les vengo a anunciar. Es un genio. Se encontró con un pedazo de piedra. Yo lo hubiera echado de la iglesia. Hereje. Pero Pablo vio este pedazo de piedra y decía, al Dios no conocido. Y como sabía que ellos eran ávidos de innovación, de lo nuevo, dijo, veo que son muy religiosos. Y hasta tienen un altar que adoran al Dios no conocido. Miren qué coincidencia. Justamente de este Dios yo les vengo a hablar. Y no le podían decir nada porque como no lo conocían, ¿quién le iba a contradecir a Pablo? Yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes no conocen. Dios está abriendo oportunidades en el mundo, en Córdoba, en toda Argentina. Dentro de diferentes cajas de nuestra sociedad. A través de la educación, a través de la publicidad, a través de todas las esferas. De la ciencia, de la tecnología, de las artes de gobierno. Dios está abriendo fronteras que parecían cerradas para esta generación. Porque viene y sopla un espíritu innovador. Como nunca antes en la historia, viene de Dios. Dame un ameno, me muero. Y Dios y Pablo les dice, verso 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y los límites de su habitación. Este espíritu innovador de hacer lo que nunca te animaste a hacer en Dios. De llegar a personas que nunca te animaste a llegar. Guiado por el Espíritu Santo. A lugares, formas. Que dijiste, no, 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 no sé, no tengo, no puedo. Pero este espíritu innovador surge, se manifiesta en medio de un pueblo que camina dentro de los límites de Dios. Prestame atención ahora. Más todavía de la que me estás dando. Muchos ciudadanos romanos que salían y sacaban la patita fuera del límites. Mostrame el mapita otra vez, por favor. Fuera. Podían entrar y salir. Podían negociar un poquito con los denarios que tenían. Podían hacer algunas transacciones. Un poquito la patita fuera de la línea rosa y vuelvo. No me pasa nada. Hoy el diablo está queriendo seducir, no solamente a la generación joven, a toda la generación. Porque la verdad, la verdad, otro día podemos hablar sobre esto. La generación no es, ustedes no son la nueva generación. No son la próxima. Dice que David sirvió a toda su generación. Y eso implica a todos los que estamos vivos. Porque si fuera por el pensamiento occidental hoy, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ya hemos tenido siete generaciones de la baby boom, de la explosión de nacimientos. Pero no es así. Todos somos parte, todos los que respiramos, somos parte de la misma generación con diferentes expresiones. Por eso es tan maravilloso cuando la sabiduría de los viejitos y la fuerza de los jóvenes pueden sinergizar, caminar, trabajar juntos. Dos, diez me dijeron amén. Amén. Así que vamos a volver a los límites. Uno sacaban la patita y volvían, y volvían, y volvían. Hasta que de repente viene el zarpazo del enemigo. Si es que, no sé qué me pasó, pastor. Yo, yo amo al Señor, pero el diablo metió la cola. No, 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 el diablo no metió la cola. Vos sacaste, yo saqué la patita fuera del límites. El límites, el sentido del latín, del límites, significaba stop, pare, cuidado, no salgas, no cruces, hasta acá llega. Porque después de eso, operan otros principios. Y el Señor muestra ese poder de innovación, esta unción que quiere traer sobre toda esta generación, jóvenes y no jóvenes. Esta unción la quiere traer y la va a traer sobre todos aquellos que se mueven dentro de los límites del reino de Dios. Dentro de los límites del imperio eterno, no fuera. Así que algunos estamos coqueteando y estamos ahí, que sí, que salgo y pongo, saco y pongo, saco y pongo, saco y pongo, hasta que viene el zarpazo del enemigo. Están los bárbaros afuera, están los bárbaros. Y esta noche, yo siento en mi corazón que algunos de nosotros hemos estado un poquito por acá. Y el Señor te dice, volvé a mis limes. No te salgas de mis limes, porque hay destrucción. Pero hay otra palabra que usaban los romanos también. Era el trasfondo de la palabra en griego, limen, la otra, que tenía otro significado. Limen, que era umbral de entrada. Bienvenido. Usted va, si va conduciendo en algunas ciudades, en otros países, cuando va entrando a la ciudad, dice city limit. Está entrando por los límites de la ciudad. Cruza toda la ciudad y cuando va a salir de la ciudad, aparece el mismo cartel, city limit. O sea, el límite de la ciudad. Parece que hay un límite para entrar y otro límite para salir. Hay un limen que te dice, bienvenido, entre. Y hay un limes que dice, se está yendo para afuera. Se está yendo para afuera. Por eso es que necesitamos los límites de Dios. Entrar a los límites de Dios, no salir de los límites de Dios. Y este limen es el que te anima a la fe. Este limen es el que te dice, vamos, vos podés predicar. Vamos, vos podés ir. Vamos, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. No te quedes afuera. Hay gente que mira el mapa del imperio, del imperio romano. Y se quedaban mirando, hoy qué lindo sería ser ciudadano. Qué lindo sería moverme bajo las leyes del imperio. Y se quedan de afuera. Y el Señor le dice, limen, limen, vamos, vamos. Siempre que el Señor te diga, limen, vamos. ¿Te acordás, Pedro? Estaba en la azotea. Estaba orando. Y Dios le mandó una visión para abrirle la cabeza y fuera a predicar a la casa de Cornelio. Dios lo estaba animando. Vamos, limen, limen, vamos. Rompe tus límites de estar solamente con los judíos. Vamos, Pedro. Abrí la puerta. Vamos, vamos, vamos. Cada vez que Dios dice, limen, ¿qué es lo que el diablo vendrá para decir? Limes. Cada vez que Dios te dice, vamos, da un paso de fe. Hacé lo que nunca hiciste en obediencia al Espíritu Santo. El enemigo te va a venir con falsa prudencia. Cuidado, paso a paso. Despacito. No vaya a ser que esto sea de la carne. Cada vez que Dios te dice, da un paso de fe. Vamos, Elías, al Monte Carmelo. Vamos, Moisés. Presentate delante de Faraón. Siempre el enemigo va a aparecer. Siempre van a aparecer personas que te van a decir, ¿Quién es este? No es el hijo del carpintero. Escudriñen bien que en de Galilea nunca se ha levantado profeta. Van a aparecer nuestros propios límites que Dios no puso. Diciendo, Señor, ¿Quién soy yo? Dijo Moisés. Para presentarme delante de los ojos de Faraón. Soy muy joven, dijo el otro. No sé hablar. Cada uno poniendo sus propios límites. Cada vez que Dios decía, limen, vayan para adelante. Métanse en la gloria de mi imperio. Que yo tengo innovación. Tengo sueños. Tengo desafíos. Yo quiero usarte como jamás te imaginaste que podía ser usado por Dios. Pero cuando estamos ahí coqueteando, el Señor nos dice, limes, no pases la línea. ¿Qué va a venir el diablo a decir? Limen. Vamos. Así que Dios te dijo que no comas de este árbol, Eva. ¿Sabes por qué Dios te dijo eso? Porque Él sabe que el día que comas tus ojos serán abiertos. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando tus ojos sean abiertos? Vas a ser como Dios. Vamos. Sé libre. Disfruta la vida. Cuando Dios dice, no cruces. No te salgas. Y el enemigo, dale. Una mancha mal tigre. Donde abundó el pecado. Sobreabunde la gracia. Pequemos tranquilos. Siempre el enemigo va a venir a contramano de Dios. Me está siguiendo, ¿no? En otras palabras. Dios me desafía, me invita a que yo entre y camine dentro de sus límites. Y allí voy a encontrar una renovada, una innovación en mi relación con Dios. Una mayor innovación, algo renovado en mi relación con otros. Una innovación en mi relación con los perdidos, con las naciones. Algo nuevo va a suceder en mí y voy a caminar en novedad de vida cada día. Mire, yo me doy cuenta que los momentos de mayor sequedad de mi ministerio, aún predicando en 60 y tantos países, mayor sequedad de mi ministerio, no se produjo por los problemas. Los momentos de mayor desierto y sequedad de mi ministerio fue por la ausencia de una renovada presencia de Dios en mí. Otra vez. Yo le podía acusar o echar la culpa a muchos otros, pero los momentos de mayor desierto y sequedad espiritual no era por las presiones. Era porque yo necesitaba algo nuevo y estaba comiendo maná podrido. Porque estaba viviendo y sirviendo a Dios con mis propios criterios y mis propias fuerzas. Y el Señor me tenía diciendo, yo tengo algo nuevo. Una renovación de mi presencia. Una renovación de tu relación conmigo. Una renovación de tu relación con otros. Dios, quiero hacer algo nuevo, reverendo Alejandro. No te quedes con lo viejo. Deja que pasen las cosas viejas y todas sean hechas nuevas. Recibí este espíritu innovador. Donde nada se oxida, donde nada se pudre, donde nada se corroe, donde nada se echa a perder. Novedad de vida. Y nuevo, y nuevo, y nuevo, y nuevo, y nuevo, y nuevo. Yo, dentro de los límites de Dios. Pero cuando yo quiebro los limes, todo se pierde. En otras palabras, dentro de los límites de Dios, todo. Señor, yo me doy cuenta que aún en mi ministerio, varias veces me quedo mirando de la línea. Qué lindo, qué tremendo lo que hace el hermano. Aquel siervo, sierva tuya. Y Dios me está provocando a mí. No hacer lo mismo, pero entrar en esa zona de riesgo. Y yo me quedo acá. Y sabe que el que se queda de este lado, admira por un tiempo y critica después. Y se queda mirando cómo otros aceptan desafíos de Dios. Cómo otros se involucran con la obra misionera. Cómo otros se mueven en medio de la sociedad. Cómo otros son generosos. Cómo otros sirven al pueblo de Dios. Cómo otros dan esos pasos. Esas decisiones de meterse en territorio. Que Dios, Señor, nunca lo hice. Pero yo confío que Jesús me manda, si dice la palabra. Yo me barco, me bajo de mi barquito de madera. Y voy a caminar sobre las aguas. Y no, me voy a hundir. Nunca lo hice. Es nuevo. Pero en su imperio hay códigos. En el imperio romano vos no podías hacer lo que se te antojaba. Tenías tremendas libertades y privilegios. Pero también tenías responsabilidades. Dentro de los límites de Dios. Limen, vamos, animate. Animate a arreglarte con tu familia. Animate. Animate a ofrendar generosamente. Animate a servir a otros. Animate a predicar a tus compañeros. Animate. Animate de hacerlo aún en forma que te parecen disparatadas. Animate. Por amor al Señor. El Señor te dice, vamos, vamos. Hay mucho todavía. Hay mucho, lo cual yo te quiero enseñar. Hay mucho que te quiero desafiar. Yo te quiero hacer construir, Noé. Vamos, que vas a hacer un arca. ¿Qué es eso? Vamos. Vamos, Abraham. Vas a salir de tu tierra y de tu parentela. Y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Vamos. Limen. 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 Y a veces, en mi incredulidad, yo me he quedado afuera. ¿Vos sabes qué? El pueblo de Israel, el viaje tan cortito que tenían en el desierto, les demoró 40 años. Y dice la palabra que fue a causa de la incredulidad. Dios se enojó. Dijo, todos los de 20 años para arriba, sus huesos van a quedar acá en el desierto. Con excepción de los únicos dos. Algunos dicen que eran dos millones y medio, tres millones de personas. Y Dios sabe contar, dijo, acá hubo dos que creyeron que podían entrar por el limen, que podían tomar la tierra. A estos dos les preservo la vida. A los otros mayores de 20 años, púmbate a la lona. Ahí quedaron. ¿Por qué no creyeron? Una generación que no genera, se degenera. Yo quiero generar algo nuevo con Dios. Quiero generar algo nuevo con mi familia. Quiero generar algo nuevo en Córdoba. El Señor tiene ideas, ministerios. El Dios creador quiere compartir su creatividad con nosotros. Aún con proyectos de emprendedores, empresariales. Aún con ideas, estrategias misioneras. En todos los aspectos de la vida. El Dios innovador que puso ese espíritu en Apóstol Pablo. Que llegó a la capital mundial de la innovación y los deslumbró. Ese mismo Dios está presente hoy para venir con su poder sobre nuestras vidas. Pero ese mismo Dios que te dice, limen, entra, entra. No te quedes afuera con incredulidad. Si alguno que está aquí estuvo apartado del Señor porque se fue de mambo y se cruzó los limes y se fue por allá. El Señor hoy te dice, vení, vení, vení. Yo te abro. Te doy visa otra vez para que entres por el limen. Si hay gente aquí que nunca tomó una decisión de seguir a Jesús. Entra, entra, entra. Pero aún siendo un joven cristiano que amasa a Jesús. Él siempre te va a decir, limen, vamos. Te va a decir, hijo mío, hija mía. Yo tengo un paso nuevo. Tengo un desafío nuevo. Tengo algo más. Ah, es que yo ya voy a los hospitales. Yo sigo yendo a los hospitales. Está bien, seguí. Pero vos crees que el Señor va a querer que solamente sigas en los hospitales por el resto de tu vida. Dios es un Dios creativo, provocador. Lindo, Pedro, que estás predicando. Pero ahora, un saltito más a la casa de Cornelio. Ahora, otro desafío más. Dentro de los límites de Dios, todo. Fuera de los límites de Dios, nada. Y cada vez que estamos allí, el enemigo dice, Dale, 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 dale. Y el Señor dice, no cruces. No te salgas. Hoy, estábamos en este encuentro de líderes. Y yo les compartía sobre esta mentalidad que hoy vivimos, la cultura Facebook. Y la cultura Facebook, básicamente, está determinada. ¿Cuál es el loguito? No de Facebook, pero que le da valor a Facebook. A ver, ¿cuál es el dibujito, el emblema? Ahí está, muy bien. ¿Qué significa eso? A ver, no escucho. Éxodo capítulo 3, ¿no? Sabemos, aunque no está en la Biblia, sabemos lo que significa, me gusta. Y eso es lo que le da valor al material que ponemos en Facebook. ¿Cuánta gente me gusta? Nosotros hoy vivimos en una generación Facebook. Una de las razones es porque es el tercer país más poblado del mundo. China, 1.450 millones. India, 1.250. El tercer país más poblado del mundo es Facebook. 1.100 millones. Que tiene el poder de levantar y tirar abajo gobiernos. De hacer autoconvocatorias tremendas. Pero esta cultura Facebook, que está determinada y sostenida por el me gusta, es lo que está moviendo nuestra cultura de hoy. Y hoy ni nos planteamos, vaya a la universidad y haga este planteo, lo que es bueno y lo malo. Eso es obsoleto. Ya no existe en esta generación un planteamiento entre lo que es bueno y lo malo. No existe esa diferencia. Apenas si existe el fundamento de lo legal y lo ilegal. Y existe por temor al castigo, la multa o la cárcel. Pero cómo me gustaría hacer lo que es ilegal si no sufriera las consecuencias. El elemento que hoy sostiene nuestra cultura actual es el me gusta o no me gusta. Es el espíritu de los epicúreos. Y en esta cultura Facebook del me gusta, no tenemos problema de vivir en el imperio y de convivir con los bárbaros. Porque me gusta Jesús. Por eso estás acá. ¿Cuánto les gusta Jesús? A mí me gusta, me encanta Jesús. I like Jesus. Pero, ¿saben qué pasa? También me gusta la pornografía. También me gusta, también me gusta, y como el elemento determinante de mis prioridades y decisiones es lo que me gusta, yo trato de moverme acá. Porque me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta. Y ese es el sustento de esta cultura. Así que vivo en medio del imperio del eterno y en medio de los bárbaros. Y creo que a veces puedo moverme acá, porque mi concepción de la vida está basado en que las cosas valen o valen la pena vivirlas. Si me gustan o no me gustan, tenés que hacer lo que te gusta. A un padre cristiano, hable así, hacé lo que te gusta. Lo importante es que seas feliz. En ningún lugar la Biblia dice que busquemos la felicidad. Lo que la Biblia me dice que busque primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El que quiere ganar su gratificación, su felicidad, el que quiere ganar su vida la pierde, pero el que entrega, renuncia, pierde su vida por causa de mí, ese la gana. En esta noche, yo sentí claramente, en mi corazón, que el Señor quiere definirnos para aquellos que están siendo desafiados por Dios para tomar nuevos pasos de fe. No se queden atados por el temor y la incredulidad. Quizás vos podés ser un líder, un pastor, y Dios te está provocando a otra cosa en tu vida. Y la cultura nuestra dice, mejor malo conocido, Salmo 122. No está en la Biblia. Así que me prefiero quedar acá, porque en el ministerio que tengo, en lo que hago en la iglesia, en lo que siempre conozco y controlo y domino, me siento seguro. Y el Señor me dice, en esta etapa de tu vida, limen, vamos, a otra cosa. y por la incredulidad me quedo afuera. Póngase de pie, por favor. Estoy maravillado como últimamente me muevo con el horario tan bien. Dios está haciendo algo nuevo en mi vida. Dios es un Dios de límites preciosos. Y en esa diversidad que era el imperio romano, de este lado, del lado oeste, se hablaba más el latín. Y del lado este, se hablaba más el griego. Y era el idioma que se usaba especialmente para todo el comercio internacional. De la misma manera, en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, hay llamados, ministerios, tan diversos, tan creativos. Y saben, en un momento el apóstol Pablo estaba preso y ya le iban a conceder la libertad. Pero él sabía que para que el evangelio también llegara a Argentina. también llegara a Argentina. Había un lugar que era clave, que se llamaba Roma. y con toda la posibilidad de quedar libre, el apóstol Pablo dijo, apelo al César. Y cuando lo iban a liberar, dijeron, no hay razón para retenerle, lo podríamos liberar si no fuera que él apeló al César. Al César has apelado, al César, a Roma irás. Porque Pablo sabía el poder que había en el imperio. Y que si el evangelio se metía en la casa del César, como sucedió, y si el evangelio se metía en las diferentes áreas de la sociedad de Roma, eso iba a comenzar a multiplicarse por todas las naciones de la tierra. Y así sucedió. Él podría haberse quedado con su ministerio. Pedro podría haberse quedado orando en la terraza. Cada uno en lo que ya conocía de Dios. Con lo que ya conocía en su relación con Dios. Pero aceptaron ese limen. Algo más. Algo nuevo. De tal manera que el apóstol Pablo después de 28 años de creyente ahí en Filipenses dice, miren, todo lo que yo sé, todo lo que yo hice, todo lo que... Todo eso lo tengo como pérdida. Es más, es en criollo caca, estiércol. Ante el incomparable valor de conocerle. Y él no hablaba de 28 años atrás cuando cayó del caballo ahí en el camino a Damasco. Él hablaba de esos nuevos, nuevos, nuevos de conocerle más. El que vive en novedad de vida. El que tiene un espíritu innovador. No solamente para hacer cosas nuevas, sino para ser algo nuevo. ¿Sabes por qué te das cuenta? Porque tenés abierta tu capacidad de asombro. Te dejas asombrar por lo que Dios hace en un hermanito, en otro. En lo que Dios te habla por cualquier otra persona. Tenés capacidad de ser enseñable. Decís, wow, mira qué hermoso. Hay algo fresco. No hay telarañas en el corazón y en la cabeza. Ah, sí. Ah, está predicado. Ah, sí, sí. Ya sé. Que ya le vamos casi anticipando el mensaje al predicador. Y nos queda una apatía, una indiferencia. Un conformismo. Algo se hizo viejo. Ya me acostumbré a ser un buen creyente. Ya me acostumbré a servir un poco, a dar un poco, a ir un poquito. Pero el Señor dice, límen, hijo mío. No te quedes acá. Yo tengo algo nuevo, un desafío. En esta era de innovación, yo quiero seguir poniendo tu vida en una constante innovación. Haciendo algo nuevo en tu cabeza, en tu corazón, en tu relación con Dios. Señor, todo, todo lo tengo por estiércol ante el incomparable valor de conocerte y de seguir conociéndote, intimando contigo, escuchando tu voz. Yo les conté a los hermanos en un programa y esto es lo último. Espero. Había tenido una situación un poquito triste y ahí yo estaba en mi orgullo herido, lastimadito. y le digo, Señor, ¿por qué este hermano? Y es un pastor, amigo, ¿por qué esto? Ahí está ahí. Ni enguñado me sentía. Y de repente recibo un llamado telefónico y era el Papa. Y claro que me causó una sorpresa agradable, no te llamas al Papa todos los días para invitarme a ir allá y darle una palabra. Nos conocíamos de antes. Palabra que no es ecuménica de juntar todo, sino eran palabras fuertes. Pero Él me invitó. Y cuando Él me llamó, por el hecho de que me llamó solamente, me olvidé de ese malestar, de esa situación. Me fue una alegre sorpresa. Me olvidé. Fue la novedad del llamado a mi celular del Papa. Y el Señor me habló después de eso. Y me dice, hijo, por el llamado de una persona muy importante, te pudiste, pudiste pasar por alto la ofensa, el malestar. pero, ¿sabes, hijo? Yo te quiero llamar todos los días y soy alguien mayor que el Papa. Y si me quisieras escuchar cada día, mi presencia cada día, te pondría te pondría en alturas inimaginables. ¿Será que mi voz no te alcanza? ¿Será que mi palabra renovada, mi revelación de la gloria de cada día de mi presencia no te alcanza? ¿Y si me quedo con la gloria del pasado? Pero el Señor dice, limen, hay un desafío de una mayor intimidad con Dios, hay un desafío de santidad, hay un desafío de fe, hay un desafío, vamos, vamos, limen, 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 limen. Y hay otros que el Señor esta noche dirá, hey, limes, no te salgas, allí están los bárbaros y te destrozan. No vivas por la cultura Facebook de lo que te gratifica y lo que no te gratifica. Amados, dentro de los límites de Dios, todo, ¿podemos decirlo juntos? Dentro de los límites de Dios, todo, fuera de los límites de Dios, nada. Otra vez, dentro de los límites de Dios, todo, fuera de los límites de Dios, nada. Una vez más, dentro de los límites de Dios, fuera de los límites de Dios, nada. Adora al Señor. Adora al Señor. Ahora es momento de responderle a Él, no me quiero quedar afuera, no me quiero salir fuera, tus límites son deleitosos, es la gloria de tu imperio, un corazón nuevo, una mente renovada, un cántico nuevo, un vino nuevo, un vino nuevo, odres nuevos, oh, Espíritu Santo, todo lo que se gastó, todo lo que se opacó, todo lo que se acomodó, hazlo nuevo, Señor. Señor, te pido por aquellos que sacaron la patita y se encontraron con algunos bárbaros que aunque vos les dijiste límites, salieron igual por vivir como Epicurios, Facebook, el placer, lo que me gusta, Espíritu Santo. en esta noche en una forma muy simple, si el Señor te está diciendo no te quedes afuera o el Señor te está hablando para que no te quedes, no te salgas afuera, si hay algo que está inquietando y moviendo, no importa si sos pastor, tenés un día de creyente, si estás acá por primera vez y dijiste yo toda mi vida en mi vida viví fuera si estabas apartado y hoy y si no estabas apartado pero estabas con una patita y andando y ahí en otras palabras si el Espíritu Santo te dice yo quiero hacer algo nuevo hoy en tu vida yo te invito tiernamente a que vengas conmigo aquí adelante que vengas ahora vamos a orar juntos mientras adoramos al Señor con alguna canción pero venite ahora vamos a si el Señor te dice no te quedes afuera no te salgas afuera en el nombre de Jesús Dios ya no te salgas afuera no te salgas afuera no te salgas afuera Gracias por ver el video